Para los escorpios, metas renovadas escorpio, porque ya mismo Júpiter empieza a moverse y les va a alegrar la vida y los va a poner excelentemente bien a todos los escorpianos, así que esperanzas cumplidas escorpio, muy bien para escorpio y en el amor perdón, que palabra grande, bonita y que podemos practicar y debemos practicar. Perdón, pedir perdón y perdonar, usted escorpio lo sabe, toda la gente o que tiene planetas en escorpio a veces no le gusta perdonar, número de la suerte el 8, 8 número de la suerte para escorpio que justamente está en el octavo lugar dentro del zodíaco.